Salí, güey. A ver, otra vez. Así agárralo, güey. Porque ahorita no estabas grabando yo. Ok, salí. Un saludo para los pochos acá, para el viejo de la compa Julio. Estamos en el rancho La Palma. Y un saludo para los americanos y los de la frontera, díganlo. Para el monaguillo, para mi compadre Jorge, para toda mi familia. Un saludo de aquí, de La Palma. ¿Y un corazón hasta dónde? De La Palma, Sinaloa. La Palma, Encozalá. Órale. Ánimo, paisa. Ánimo. Échalo para acá. Ahí te va. Ahí grita el licuanito. ¿Dónde quedó? Este es Tijuana. Tijuana, ¿ya no cruza para el otro lado? Yo ya no tengo lugar con él. No, espérame. ¿Y el Huígola? El Tijuana. ¿También todos están ahí? ¿El gringo anda aquí? Aquí, André. ¿Están saliendo veros de aquí? No, yo sé, yo sé. Cuando me vienen para acá, ¿verdad? Aquí al último. Es porque valieron valgaidad. A mí no me dijeron nada, amigo. Y no hicieron nada. Y no hicieron nada. Tantos años, por su puta, más ya ni tú, Juan. Ya miré las mansiones que tienen, si cuáles llegan atrás. Sí, te lo vamos a hacer. No, no, no. No, no, también, tío. ¿Puedo irse a salir los bonitos? Sí, ¿verdad? Sí, para eso funciona. Espero que un día que no tenga donde llegada a volver aquí. Me pregunto cuál, si cuáles llegan. ¿Eh? Sí, logramos, ¿eh? Sí, logramos, ¿eh? Sí, logramos, ¿eh? Sí, Juanito, ¿eh? Sí, Juanito, ¿eh? Sí, Juanito, ¿eh? Sí, Juanito, ¿eh? ¿Vendieron la casa o acá? Sí, sí, me valió verga hasta donde llegar. Sí, yo tengo. ¿Puedo llegar ahí o no? Claro, como lo voy a hacer. Oiga, yo teniendo un bataquete de rayos. Ya ves, todo bonito, todo. ¿Esto es lo que tiene ahí bonito usted?